antes de que comience el vídeo de hoy te invito a que si no te has suscrito a mi canal lo hagas haciendo clic al botón rojo suscribirse y que también actives la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique un nuevo vídeo y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Everything changes. Gracias por ver el video. Life 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 Gracias por ver el video. 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 Don't let me drown. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya servido para mucho recuerden darle like al vídeo suscribirse a mi canal y si quieren hacer algún aporte deja tu comentario y recuerda presencial es invisible a los ojos